Bueno, muy bien. Buen día a todos. Aquí estoy otra vez en mi casa. Tengo una lista de preguntas interminables. Parece que han estado ocupados los chicos con las preguntas. De todas maneras, quería aclarar antes que todo que se me cabrearon bastante algunos porque me metí con los Menphysic. En realidad no me metí con los Menphysic. Me metí con los del Fit Model porque eso sí que es una aberración. Lo siento por los que inventaron la categoría, pero realmente yo para ver Mariquita yo ya sabía que tengo que ir después de las 10 de la noche. Un domingo a la tarde, la verdad es que no me apetece ir a ver eso. Las chicas, pues, tienen un pase porque las chicas, bueno, tienen su gracia, los vestidos son vestidos. Pero lo que lleva esta gente allí parece algo, no sé. Yo me acuerdo mucho, yo cuando era más joven vivía en Marbella y en los pueblos de Andalucía para las ferias aparecía un grupo que se llamaba el Teatro Chino de Manolita Chen. Y allí bailaban, va a ser el bombero Torel otra vez, de gorda, flaco y todo. Era la España Cañí. Muy divertida, por cierto. En Marbella cantaba Lola Flores. Ella bajaba de su casa, precisamente cantaba una canción y se volvía a ir. Bueno, era todo muy lindo y ahí estaba el Teatro Chino de Manolita Chen. Bueno, pues, yo cuando veo estas categorías ahora, en nuestra modernidad, vuelvo al pasado y digo, qué planeta generoso, ¿no? Bueno, en fin, no es lo mío y lo digo porque la verdad es que me sale de las entrañas, como dicen las versiones, la copla. Muy bien, voy a comenzar con las preguntas. Aquí hay, la primera pregunta la hace Eduardo Povera Tapia. Me dice que dé un ejemplo de puesta a punto. Carga, descarga, suplementación recomendada, diuréticos, etcétera. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a seguir. No sé, porque ahí me entraron unos mensajes, pero no sé si salen o no en la grabación. ¿Salen? No, yo creo que no. Bueno, aquí de todo me pasa. Eso me pasa por no manejar yo las cosas. Entonces, ejemplo de puesta a punto. Muy bien, las puestas a punto, quiero aclarar que no son las definiciones. Las definiciones son una cosa y las puestas a punto son otra. ¿Qué sucede? Sucede que cuando nosotros vamos a competir, tenemos un último periodo de dos a tres meses llamado definición. Tres meses cuando la persona tiene que realmente cambiar la cantidad de su piel y mejorar su forma física y presentarse, cambiar todo lo que ha estado hecho, quitar la grasa y mejorar todo lo que es visible. Todo este trabajo que se hizo en el año comienza a aparecer en la definición, cuando limpiamos la piel. Pero la puesta a punto es una parte de la definición en la que uno es más quirúrgico, llega más profundamente a donde quiere, mejora los grupos en visibilidad, no en forma. Los grupos ya están hechos durante el volumen y lo que se hizo durante el año es lo que vamos a mostrar. Pero sí podemos mejorar la visibilidad, levantar esa capa pequeña de grasa que queda, muy pequeña, pero siempre es la subcutánea y dejar que se vea bien profundamente la fibra. Esto es la puesta a punto para los que no la consiguieron antes. Hay gente que define y, bueno, está bien dos semanas antes. Esos son fantásticos y ese es el método que yo prefiero. Pero hay gente que va definiendo progresivamente y cuando se acerca la fecha de la competición hacen la puesta a punto, o sea, en la última semana. La puesta a punto generalmente es una descarga primero, de la cual nosotros vamos a obtener una calidad de piel más finita. Quitamos un poquito de sal, no toda. Quitamos un poco de agua, no toda. Hay que quedarse con tres litros, dos litros, no menos. Sal se puede quitar, pero hay que poner otra sal. Hay una sal especial que vendría en farmacia que es más potasio que sodio. Yo nunca recomiendo quitar del todo la sal porque sin ella no se producen los procesos de ósmosis y el transporte de sustancias es más complicado. Entonces, en ese momento de la definición, que es las últimas dos semanas, si nosotros diez días antes no estamos como queremos estar en el escenario, es muy difícil, se puede hacer, se puede hacer, pero es brutal para el cuerpo y de hecho algunos atletas han pagado con bastante dureza el atrevimiento de apretar demasiado y otros han muerto, que es el caso de Benazisa con los diuréticos. Con el paso del tiempo yo he aprendido a evadir, a quitarme del medio de todos estos problemas porque no me gustaría tener una atleta en complicaciones detrás del escenario. Eso es algo muy triste y muy duro. Como les decía, carga-descarga realmente es descarga-carga. En una definición, en la última semana se hace una pequeña descarga. Se puede hacer un lunes, un martes, un miércoles. Si el competidor tiene su torneo el sábado, puede cargar un jueves, un viernes. Todo esto es muy variable. La gente que descarga, descarga lo que necesita descargar si es sabia y entonces puede tomarse un día, dos días, tres días más. No creo que se pueda porque ya viene de una definición dura. Y aparte luego el cuerpo se vacía porque la descarga no es otra cosa que una descarga de glucógeno. Generalmente uno piensa que descarga no sé qué, pero lo que descarga es el músculo. ¿Por qué? Porque al descargar un extra, el músculo se aplana un poco, se chupa el agua para adentro y luego cuando uno carga renace y se ve mucho más redondo y terso y turgente. Pero en realidad es más arriesgado. Yo recomiendo que las descargas no sean muy prolongadas y que uno esté casi al 90% o al 95% una semana antes. Luego las cargas se hacen con cargos, por supuesto. Con diferentes cargos, cada uno admite un cargo diferente. Hay gente que le va muy bien el arroz, hay gente que le va la patata, hay gente que le van las galletas de arroz y hay gente que come pizza. La pizza tiene mucha sal y provoca una respuesta muy violenta. A algunos les hace bien porque están tan descargados y tan vacíos que el organismo chupa todo lo que puede, lo bueno, lo malo y lo que no es y con eso se rellena. Pero es un riesgo. Porque además hay un factor que quiero que la gente tome en cuenta y es que en el momento de la carga y la descarga, estando en la última semana, los competidores tienen nervios, tienen inestabilidad, están pensando, no saben cómo les va a ir, les preocupa todo y eso es adrenalina y retención de agua. Y la retención de agua en ese momento no se distingue y uno piensa que retiene agua porque está comiendo y realmente retiene agua porque está nervioso. Es una retención fina, no es una retención gruesa, pero es una retención al fin que se manifiesta en el escenario bastante. Y lo más gracioso de todo es que cuando uno viaja del escenario comienza a sudar. Que es lo que sucede igual que cuando uno toma un baño en verano y cuando sube a un coche y sale de la ducha, que sale fresco, y sube de pronto a un vehículo o a algún lugar y comienza a sudar. Son procesos de compensación y descompensación que el cuerpo dirige. Entonces, estos comportamientos hay que vigilarlos. Yo recomiendo que tanto la descarga como la carga no sean tan violentas para no generar este comportamiento de rebote, de respuesta que a veces puede ser muy violento. Suplementación recomendada es la misma de siempre. Yo recomiendo diuréticos naturales. Hace mucho que no uso diuréticos de farmacia, diuréticos químicos, pero son muy difíciles de manipular. Yo utilizo todas las fórmulas que vienen hoy, que hay muchas, de diuréticos naturales basados en test de diferentes hierbas y que producen una diuresis buena. Por supuesto que durante la definición, durante el mes de definición, también uso té diurético como parte de las bebidas del día. ¿Qué más? Bueno, el esfuerzo que se realiza durante el proceso de carga y descarga no puede ser demasiado grande, porque como he dicho al principio, nuestras reservas están al límite. Entonces tenemos que moderar y usar lo que podemos usar, pero no quedarnos totalmente descargados, porque luego cuesta mucho cargar. Los cuerpos no se cargan, no es como un coche que uno le pone gasolina y cuando se gastó le vuelve a poner. No es lo mismo. Hay muchos factores en el camino que impiden que la carga sea efectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!